Acá, no sabemos. Se da una vuelta aquí muy rara, el barquito. Mira, por ahí pasa ese metro. Exacto, es que se ve ahí, es un metro. Se pasa al lado de las embarcaciones, ese puente. Esa es la defense, ese edificio. Esos edificios son los del centro financiero, digamos. Me parece, o ahí empiezo. Bueno, ya iremos. Y acá está la Torre Eiffel. Acá estamos, ¿no? Entonces necesitaríamos el Trippier. Nota se filma, ¿no? Cómo se cae al agua. ¿Fuera? ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal!